Bienvenidos a la cata de la Reserva del Artesano. En esta oportunidad vamos a tener una cata de un té rojo bastante especial, el té rojo Ushan Maoyen. Como sabemos este es un té que tradicionalmente es conocido como un té verde, pero en esta oportunidad y en esta región de Hunan ellos utilizaron el mismo protocolo y las mismas plantaciones para hacer el mismo té, pero hacia el otro extremo. Así que no será un té verde con 0% oxidación, sino más bien cercano al 100%, como tradicionalmente son más rojos. Así que vamos a empezar esta cata de este Ushan Maoyen Hong, así que sin más que hablar, empecemos. Vamos a precalentar la taza de cata, como todos conocemos, se hace siempre antes de cata, así que precalentemos y vamos a realizar una cata, única cata de 6 minutos y analizaremos todos los aspectos de este té. Mientras precalentamos la taza vamos a analizar la hebra y podemos ver que es una hebra bastante linda, una hebra bastante entera, podemos ver como bastante uniforme, con un par de hebras que por allí se salen del tamaño adecuado y hasta el momento no podríamos decir cuál es el protocolo de cosecha, pero normalmente al tener esta palabra o esta frase Maoyen, ya sabemos que hace alusión a brote y una hoja. A simple vista pareciera que no es brote y una hoja, pero sabemos que cuando los tés no tienen tanto brote dorado como está hecho con brotes, pero no tienen tanta cantidad visualmente, pueden ser más cosas, porque se trata de un protocolo de cosecha menos especial, por allí con más hojas, o creería que este es el caso en el que tuvo un ronien bastante abrasivo, en donde intentaron romper bien las células de la hebra o de la hoja para que suelten todos los sabores. Así que en este proceso cuando se le hace el ronien suelen los tricomas desprenderse del brote y no quedan tan visibles en el resultado final. Igual vemos un par de brotecitos dorados, pero mayormente es una hebra oscura, con un par de colores bastante negro y digamos algunos tonos rojizos. Así que una vez precalentada nuestra hebra, la hebra se ve, una vez precalentada nuestra taza de cata, vamos a desagotarla. Y procedemos a colocar las hebras dentro de la taza. La verdad es que la hebra se ve bastante linda. Vamos a ver qué tan buen aroma vaya a tener, qué tanta complejidad. Uf, esto huele muy bien. En primera instancia diría que tiene muy, muy, muy buena intensidad. Pareciera que lo primero que nos viene a la mente es el ahumado, porque se siente algo como ahumado, como tostado, como vegetales grillados, pero es dulce. Así que no es bien como si hiciéramos una manzana al horno o una fruta grillada. Se siente más o menos esto. Como una mermelada cuando ya se está, estás haciendo mermelada y se te está quemando un poquito, más o menos así huele. Esto huele, luego que pasas por alto este aroma ahumado o tostado, empiezas a sentir notas más frutales, más hacia manzana, frutos rojos más como cereza. Puedo llegar a sentir como frutos como tamarindo también. Y es, en aroma se siente muy, muy dulce, con un tono ácido. Así que es como bastante frutal, pero unas frutas ácidas, así que me hace recordar a estos frutos rojos, digamos, a frutilla, a cranberry, arándanos, cerezas, es como frutos rojos, pero ácidas. Ahí ahora que se está enfriando un poquito, empiezo a sentir también algo que le está dando bastante complejidad, que es como aroma a rosas, como a flores más de colores oscuros, si notan blancas, más flores silvestres o flores rojas, sin duda alguna es una rosa que estoy sintiendo. Ya al sentir este tono de rosas, podría decir que cuando analicemos el licor y cuando veamos la aero infusionada, no va a tener un 100% de oxidación, sino que va a ser más pegado a un 80% y estaría dentro del rango de lo que son los tres rojos. Bien, tiene muy buena complejidad, muy buena intensidad, perdura bastante el arón, porque todavía lo sigo sintiendo, y han pasado dos par de minutos, se empiezo un poco la taza, pero creo que se terminó haciendo un muy, muy buen té. Vamos a hacer una sola infusión, como les dije, de seis minutos, y hemos listo nuestro cronómetro, temporizador, y una vez hierva nuestra agua, lo tenemos a infusionar. Ahora esperamos que se termine de infusionar nuestro té, que nuestro temporizador culmine, y mientras vamos a ir hablando un poquito de esto. Como les dije, parecía que no tenían ningún brote, o sea, que tenían muy poquitos brotes dorados, así que luego vamos a analizar, después que hayamos infusionado a la hebra, pero lo más seguro es que haya tenido un protocolo de cosecha de brote y una hoja, por este nombre que tiene, que hace alusión a la cosecha de brote y una hoja, y que haya tenido un rumen bastante agresivo, que hizo que los tricomas se desprendieran. Otra de las cosas que tiene este té, es ese aroma como levemente ahumado que sentimos, casi podríamos llegar a confundirlo con un tradicional Lapsam Solution, pero en este caso sabemos que es un té de Hunan, que es la región que tradicionalmente hace Heisha, y ellos tienen el proceso para el secado del té, normalmente es con leña, y siempre termina el té absorbiendo algún aroma ahumado, así que que tenga ese aroma, ese leve ahumado, si bien siempre decimos que el ahumado para los asiáticos, en especial a los chinos no les agrada tanto, en Hunan, en esta región donde hacen este té, casi todos sus tés son de este estilo, con este ahumadito leve, así que que lo tenga, de hecho le da autenticidad, y nos ratifica de que realmente es un té de Hunan. Muy bien, acá estamos de vuelta, nuestro temporizador está a punto de terminar, y ahora procederemos a desagotar, cuando termine el cronómetro, y evaluaremos el aroma de la hebra infusionada, y también el aspecto del licor, así que una vez que termine, empezaremos con esto. Dejemos que desagote, desagote todo, y empezaremos a analizar lo que ya antes mencionamos. Dejaremos que se fríe ligeramente para no quemarnos todo, así que vamos a analizar primero el licor. Si vemos en el fondo, vamos a ver casi nada de sedimento, apenas un par de pequeños sedimentos, que casi ni siquiera contaría, así que hablamos de una cosecha bastante manual, una cosecha manual, que no hubo ninguna máquina de por medio que nos triturara nuestra hoja. También podemos analizar el fondo, tenemos como este craquelado, que solemos hablar las vetas, con la reflexión de la luz, que realmente cuando es oleoso, el té suele tener una reflexión con la luz y hacer como venas en el fondo. Así que esto nos da un indicio de que al final vamos a tener un té o tanto un dos. También podemos ver algunos tricomas en suspensión, no tanto, porque igual no habíamos visto tanto, en la hebra seca. Así que está perfecto. Vemos también mucho chachi, que son todas estas, bueno, dependiendo de quién lo diga, podría ser analizado como el alma de la planta, o por otra parte, por su contraparte más técnica y más científica, son todos estos aceites que intentan o laterizarse o evaporarse, pero la tensión superficial que tiene el licor y al ser tan denso los aceites no termina de despegar. Así que esto es otro indicio de que el té está teniendo un muy buen cuerpo. Si analizamos, es un tono bastante ámbar, naranja, rojizo, tono rojizo diría yo, bastante lindo, pero acá vamos a ver, es una de las cosas que hablamos antes cuando conseguimos el aroma de rosas, flores, puedo ver que tiene el borde de todo el licor, el que está en contacto con la taza, o con el bowl, está verdoso, está verde. ¿Qué significa esto? Que no se terminó de oxidar por completo. Lo más seguro es que el productor mismo haya hecho esto a propósito, porque saben que cuando lo haces un té rojo totalmente oxidado vas a tener un perfil bastante, por aquí podríamos decir que menos complejo y con notas más hacia cacao, algunas especies podríamos conseguir, frutas más fasadas y más mermeladas y bien dulces. Mientras que en este caso el productor seguro que está apuntando hacia el otro extremo, recordemos que el té rojo abarca un porcentaje de oxidación que es de entre 80 y 100 y este productor seguro que estaba apuntando al 80% para conseguir esas notas más florales que también sentimos acá sin perder lo frutal. Así que una vez analizado el licor sabemos que no es un té tan oxidado, pero este nos garantiza una complejidad o un aménico de aromas y sabores más amplios. Vamos a analizar el aroma de la hebra infusionada. Bien. Acá apenas lo abrí, sentí hermosas. Sentí hervazo un poco, así que ahí está lo verde. Sentí como hierbas, hierbas frescas también, que es como un, algo como un tomillo más bien. Pero también está lo frutal y lo dulce, se siente bastante miloso, más bien como un azúcar de caña. Bien. Se siente frutal hacia las frutas y las cerezas, los frutos rojos. Y esto que les hablaba, ese tono amarito que se siente como una mermelada ya cuando se está quemando, que se está pasando en la olla y se la está cocinando en casa. Está muy presente lo herbáceo y lo floral en esta ocasión, cuando ya está infusionado y por allí lo frutal disminuye un poco, pero no llega a perderse, también está allí presente. Así que estamos hablando de un perrojo que va desde lo floral, pasa incluso por el vacío y termina llegando a aromas frutales y mermeladas de frutas. Así que estamos hablando de un agánico bastante amplio. Queremos creer que esto fue a propósito por el productor y que esto es lo que quería lograr. Así que estamos hablando de un tema bastante complejo. Vamos a empezar la hebra. Vamos acá. y de último procedemos a probar el licor una vez que se enfríe un poco, así llegamos a apreciar mejor las notas. Acá vemos un poquito disparejo las hojas, por allí vamos a ver una hoja un poquito más grande, es un poquito más chica. Tenemos hojas no tan duras, pero no diría que es de primavera, porque son un poquito robustas las hojas rústicas y vemos hojas grandes, vemos algunas conectadas con el brote. De hecho vemos que el brote es, las que están conectadas al brote, el brote es muy, muy chiquitito. Así que esto nos dice que no es, directamente no es una cosecha de primavera. Vamos a ver y si analizamos la contraluz, vamos a ver, utilizamos, las hojas están relativamente no diría que ni duras ni piernas, están bastante manipulables. Y si analizamos el color de la hebra, tal cual acá vamos a ver, a ver si las logran ver allí, va a haber tonos rojizos, pero algunos tonos que no se llegaron a oxidar. Así que como habíamos dicho anteriormente, este es un té que el producto está apuntando a un 80% aproximado de oxidación para dar esas complejías de aromas y a flores también. No es un té, es obviamente un té de verano seguramente, más que nada por la separación y la dureza del tallo, la separación entre hojas y vemos de hecho que incluso los brotes la mayoría no los vemos. Seguro que en todo ese ron en que les hicieron, algunos se trituraron directamente y se volvieron polones, pero hubo una separación de ellos porque no los vemos acá. No vemos el sedimento acá cuando todo el brote es triturado. Así que tuvieron bastante cuidado con eso. sigue teniendo muy buen aroma. Esto está como una tarta de manzanas con mucha azúcar mascavo. Bien, ahora procedamos a probar el licor y veamos qué podemos sentir en él. Tiene una acidez bastante presente pero tiene un dulzor tiene un leve amargor me sorprende que no sea más amargo así que es como bastante bastante equilibrado es muy rojo obviamente en este té no vamos a sentir umami o al menos no una gran cantidad ya que los menos oxidados son los que podemos llegar a sentir ese gusto pero sí sentimos una muy buena acidez un buen dulzor un amargor que controla todo y un mineral también que está ahí presente un buen gusto este té lo siento bastante bastante equilibrado tiene una astringencia bastante suave como más bien que te hace un como un té bien cuadrado como que bien redondo perdón como que te complementa todos los gustos en boca y te da esa sensación como astringencia que más bien como casi sedosa la verdad es que está muy bueno este té me lo tomaría todo muy buen equilibrio está teniendo en cuanto a cuerpo siento que tiene un cuerpo espeso no llega a ser untuoso pero es un cuerpo bastante espeso muy buen té muy buen equilibrado muy bien equilibrado y los aromas que estamos sintiendo que sentimos en nariz también los sentimos por la vía retronasal y toda esa intensidad se mantiene así que estamos hablando de un muy muy buen té los productores hicieron esos té muy buenos como sabían este té es Guzhan Maoyen que está este en particular está hecho por productores monjes que son monjes budistas allí en Kunal amigos de Meishin que es una ustedes la conocen como la cofundadora de Pageant y Palas y ella precisamente cuando probó este té lo eligió especialmente y nos envió como un té de muy buena calidad para que todos lleguemos a probar este nivel así que espero que les haya gustado esta cata estamos en presencia de un muy muy buen té diría que cercano a los 90 puntos si calificamos hacemos una cata puntuada o pasando a los 90 puntos yo le daría 90 91 puntos seguramente muy muy rico té espero que lo disfruten y muchas gracias por escuchar